Buenos días, estamos en una tienda de juguetes y ya hemos elegido un regalo para nuestro hermanito Dani ¡Oh, qué chulo! Es muy chulo Este regalo es súper chulo Y ahora me toca a mí elegirlo Estamos mirando... Porque ha sido un niño bueno Esto ya lo tengo de maqueta Mejor todavía Pero este es muy chulo, ¿lo recomiendas? No, no lo recomiendo Te podría recomendar Aquí estamos Con estos ¿Estos están de moda? Estos no están ya tan de moda ¿Qué es lo último? Estos están de moda Los vídeos están más de moda Os recomendaría comprarlos Este es un coche con un botón súper chulo De Transformers Que se transforma En 5 segundos Y este también es el Dino Ah, es para mostrar Esto os recomiendo un montón ¿Ve? Oiga 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 otra vez Chulo Como ruge Y ahora a ver si este tiene ruido Vamos a comprarlo Sí, sí Suena Con tanta música no se puede oír Pero suena Suena muy bien Muy bien Andrés Entonces, ¿qué es lo que te compramos? No sé Te has portado bien estos días Bueno Vamos a... Que no sea muy caro Vamos a seguir Esto lo recomiendo si os gustan las tortugas ninja Vale Esto se llama Pokémon Estamos de moda Los Pokémon están de moda No tanto Es un clásico De todas maneras Ya pasaron hace ya Sí, pero van y vuelven, ¿no? Ya Y no sé qué comprar Y también Vale Lo podría comprar Uno de estos Digo dos Si tuviese dos Pero como ya que todos son iguales No, tiene que ser uno Pues no puede Tienes que elegir una cosa Por eso Por supuesto Máximo 12 euros Máximo 12 euros Continuará